Música Veracruz en la conquista de México El hecho que vamos a recordar Fue muy significativo Un proceso que iba a cambiar La realidad de una gran parte del nuevo mundo Estamos hablando del año de 1519 Un año antes En la isla de Cuba Conocida también como Fernandina El gobernador de ella Diego Velázquez Había enviado poco antes El año de 18 Primero a Francisco Hernández de Córdoba Y luego a Juan de Grijalva Los había enviado Para recorrer Las costas de esa tierra Que decían Que se encontraba Relativamente cerca de Cuba Salió primero Hernández de Córdoba Y un poco después Juan de Grijalva Llegan a Cozumel Van siguiendo la costa Siguen la costa de la península De Yucatán Tienen algún contacto Con indígenas Hacen lo que llamaban Rescate de oro Palabra que luego el padre de las casas Criticará ¿Cómo que rescate? Robo de oro Decía el padre de las casas Se regresan Naturalmente Velázquez Queda ya muy picado Por las noticias que le han dado Prepara otra expedición Y se le viene a la mente Enviar a esa persona Que ha sido escribano Que parece ser muy inteligente Hernán Cortés Habituayan embarcaciones Cortés aporta tres Las otras Unas siete Y un Y un Majel Lo aporta Hernán Este Velázquez Diego Velázquez Sarpan Y empiezan también a repetir La misma ruta Que sus predecesores Continúan después Ya De haber tocado Cozumel Las costas de Yucatán Pasan las de Campeche Las de Tabasco Y entran En lo que hoy es Veracruz Finalmente El Viernes Santo 22 de abril De 1519 Tocan las playas De Chalchicuecan En Veracruz Desembarcan Tratan de hacer una fundación Pero a los pocos días Casi Se dan cuenta De que el lugar Es muy insalubre Y buscan otro sitio Ese otro sitio Estaba cerca De Kiawistlan La fundación En Kiawistlan Durará Hasta 1525 En lo que se conoce Como Antigua Hermán Cortés Con los cerca De 500 hombres Que lleva Ya tiene Una idea En la cabeza ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir obedeciendo A Velázquez? ¿O va a encontrar Otro camino? Lo primero que hace es Desmantelar No quemar Desmantelar Los buques Para que nadie Trate de regresarse A Cuba A quien lo intente Se le castigará Muy severamente Cortés entonces Persuade a su gente Que ante un escribano Dejen constancia De que quieren establecer Un ayuntamiento Y que Cortés Además sea nombrado Gobernador De la Nueva Tierra Para que tenga Una relación directa Con el emperador Con Carlos V Ya no Con Segundones Ya no Con Diego Velázquez Tenemos Un documento Valiosísimo La primerísima Historia O testimonio De cómo se inició Este proceso La primerísima Es la carta Que enviará El ayuntamiento De Veracruz A Carlos V Fechada En Junio De 1519 Este documento Es el primer testimonio El más antiguo Español Español Que da fe Del inicio De este proceso Es importantísimo Aquí lo tengo Es una reproducción Faximilar Hecha En Austria En donde se conserva El original Hernán Cortés Hernán Cortés Para asegurar Su vinculación Con Carlos V Va a enviar Una embajada Con dos procuradores Que llegue A la corte Del emperador Son ellos Alonso Dado en su mano Por lo menos A las autoridades En España Los presentes Que Cortés Envía Que son muy valiosos Se los hacen llegar A Bruselas Donde está en ese momento Carlos V Nada bellos Que el gran Pintor Y grabador Durero Escribe en su diario Que pudo contemplar Todos esos tesoros Que enviaba Cortés Al emperador Dice Que eran Objetos bellísimos Que venían De la tierra del oro Y que No le importaba El precio de ellos Sino su belleza Que nunca había visto En su vida Algo Que le diera Más alegría Los procuradores Entregan Lo que Les ha confiado Cortés El obispo De Burgos Que andaba Por ahí Juan Rodríguez Fonseca Y que era Amigo Y protector De Diego Velásquez El enemigo De Cortés Cuando se entera De eso Hace que apresionen A los enviados Al pobre De Hernández Puerto Carrero Lo pone en prisión Y quién sabe Qué pasa allí Que al poco tiempo Amanece muerto Fíjense Fíjense nada más Así se la jugaban En esos tiempos No No muy diferentes De como la juegan Ahora Pues muy bien Así las cosas De todos modos Queda ya Afianzada La relación Con el emperador Pero a Cortés Le faltaba También ahora Actuar En relación Con los indios Que quedan Justamente En el ámbito Veracruzano Sabe ya Cortés Que hay Varios grupos Diferentes Aguilar Aquel náufrago Jerónimo de Aguilar Que había quedado En las costas De Yucatán Gracias a Jerónimo de Aguilar Sabe que hay Mayas Después En su contacto Ahí En Veracruz Sabe que hay Nahuas Que obedecen A un gran Monarca Que se llama Moctezuma Y ahí cerca Donde ha desembarcado Los Totonacas Viven En Cepuela Justamente Por esos días Llegan autoridades Enviadas Por Moctezuma Para cobrar Tributos A los de Cepuela Cortés Interviene Y les dice A los de Cepuela No paguen Yo los cuido A ustedes Llegan los de Cepuela Y se niegan A entregar el tributo Naturalmente No solamente Se sorprenden Se enojan Cortés Que se entera Los va a ver Y les dice Que barbaridad Como es que Los han apresado Y le dice A los de Cepueltecas Suéltenlos Y ya empezó Cortés Con su sagacidad La serie De intrigas Que le permitirán Jugar las barajas De la conquista El enemistad El enemistar A unos con otros O el aprovechar Enemistades Lo llevará A aprovecharse De los tlaxcaltecas Enemigos ya De muy atrás De los mesicas Y gracias A esos enjuagues Logrará Realizar La conquista Ahora bien Si tenemos Ese documento Importantísimo Hay otras fuentes Hay fuentes Españolas Bernal Díaz Del Castillo Historia verdadera De la conquista De la nueva España Las cartas De relación De Cortés Lo que le dictó Cortés A su confesor Francisco López De Gómara Y otras Pero Hay testimonios Indígenas Ha habido Un historiador O dos o tres Mexicanos Ignorantes O malintencionados Que dicen Los indios Ni se enteraron Ah no se enteraron Te voy a contar Aquí Voy a atender ahora A Los testimonios Indígenas Acerca De la conquista A partir Del desembarco De Cortés En Veracruz Dice Motolinía Que Los indios Escribanos En sus libros De pinturas En sus códices Como acordeones Pintaron Que en ese año 1519 Habían llegado Gentes En barcas Muy grandes Y que habían Desembarcado Y que eran Quienes venían A someter A Moctezuma Ahí están Los testimonios Indígenas Más antiguos Naturalmente Ya no llegaron A nosotros Los que tenemos Son más tardíos Pero fíjense Ustedes No son tan tardíos Son de 1560 70 Y recordemos Que Bernal Díaz Del Castillo Terminó Su historia Verdadera De la conquista Hasta 1582 Cuando ya estaba Muy viejo Fray Juan de Torquemada Dice Que lo conoció En Guatemala Estaba ciego Casi Y que Estaba terminando Su historia Bueno pues Estos son Los testimonios Indígenas Voy a fijarme En cinco imágenes Indígenas De hechos Del desembarco De Cortés Son Auténticos Documentos Algunos Nunca tomado En cuenta El primero Está En el Códice Florentino Que Recogió Arregló Fray Bernardino De Sahún Hacia 1576 En ese En ese documento Encontramos Al principio De los relatos En Náhuac De la conquista Esta imagen El desembarco En Chachucuecan Se ve ahí Unas embarcaciones Españolas A la izquierda Abajo de esas Se ven animales Cerdos Cerdos Otros Otros Que van a usar Para incrementarse Los españoles Del lado derecho Encontramos Indígenas Con la Malinche Uno que está Como esquivano Tomando nota De todo lo que ocurre Es un testimonio Indígena Indígena Y que tenía Y que tenía Una crónica En Náhuac Que aprovechó En esa crónica Debieron venir Estas imágenes En esta imagen Primera Vemos Otra vez Una embarcación Española En un árbol Trepado Un indígena Que está Observando Cómo llegan Los españoles Y qué es lo que ocurre Vemos también A varios españoles Aquí En fin Es otro testimonio Muy importante Otra imagen Nos da También Diego Durán Esa otra imagen Nos presenta De nuevo A las embarcaciones Y además A Cortés Y a la Malinche Cortés y la Malinche Parece que La Malinche Está hablando Con indígenas Para Dajar testimonios De lo que era Ese desembargo Que tanto debió Sorprender A los representantes Del soberano mexica Cuando llegan a decirle Vienen embarcaciones Grandes Como montañas El siguiente testimonio Indígena Es muy poco Conocido Le nombramos Lienzo De Mizantla Lienzo Porque está pintado Sobre un lienzo Mizantla Es un lugar No muy lejos De la costa De Veracruz Cerca No muy lejos De lo que luego Será el puerto En este lienzo En este lienzo Indígenas Con sus glifos Antroponímicos Es otro testimonio Poco conocido Del desembarco De Hernán Cortés En las costas De Chochicueca El último testimonio Indígena Que aquí presento Desde luego No es el último Hay muchos más De veras Hay muchos El último El último que presento Se llama Códex mexicanos Es un documento De mediados Del siglo XVI Que se conserva En la Biblioteca Nacional de París Por una serie De Aventuras Cosas Que no es del caso Referir Aquí vemos Una franja De fechas Y arriba Los acontecimientos Que ocurren En esas fechas Aquí vemos Un barco Español El barco En que viene Cortés Y luego Una serie De figuras Indígenas Españoles Otros españoles Armados Hiriéndose Combatiendo Finalmente aparece Otro sentado Con una mujer Detrás Que quizás Sea La Malinche Y todo Con la franja De fechas Es El Códice Mexicanos Que dedica Dos De sus páginas Obviamente Al desembarco De Hernán Cortés En Chalchicueca Y retiraré Si alguien Me dice Pero son Testimonios Tardíos Bueno ya dije Que Motolinía Afirma Haber visto Motolinía Llegó a México En 1524 Que él vio A indígenas Escribiendo Y pintando Lo que habían Contemplado O sea Tuvieron Mucho interés Después Claro Otros documentos Como los que He estado Mostrando Son más tardíos Sí Pero ya Pudieron llegar A nosotros Igual Que textos Enáhuatl Como los De los Anales De la Nación Mexicana Que también Están En la Biblioteca Nacional De París Esos son Más tempranos Quiere decir Todo esto Que a pesar De todos Los pesares Se conservan Los testimonios Que los indígenas Proporcionan Acerca De ese Acontecimiento Que iba a cambiar Sus vidas Realmente Son las actas De nacimiento En el proceso De la conquista Que inevitablemente Nos guste O no nos guste Cambió La realidad De México Y todo ello Se inicia A partir De las playas De Chalchicuepan De la señora De la falda De Jade La mujer De Tlaloc Allá En Veracruz Esta es la historia Maravillosa Terrible Del inicio De la conquista Justamente En el extremo Izquierdo De la segunda De la segunda Página Plancha Que estoy Mostrándoles Vemos la fecha Uno caña Es una fecha Muy importante Calendárica Sabemos Que corresponde Al año De 1519 Justamente Los antiguos Mexicanos Creían Que en un año Uno caña Iba A regresar Seacat Topichin El de nombre Uno caña Nuestro príncipe Quetzalcóatl Todo esto Naturalmente Que impresionó Mucho A Moctezuma Y a los mexicas Pero Según lo refiere El códice Florentino A partir De unos años Antes A la fecha De uno caña Empezaron a ocurrir En una serie De presagios Adversos Presagios Funestos No puedo Entrar en detalle Porque es otro mundo Interesantísimo Pero esos Pronósticos Incluyen La aparición De un cometa Cosa que ya Causó temor A los mexicas Son ocho Presagios Funestos Además De la aparición Del cometa Aparece también Una llama De fuego Que se levanta Al cielo O la quema De varios De los templos De manera Imprevista Que las aguas Del lago Empiezan Como a hervir Que un día Boteguzoma Recibe A un ave Que le presentan Y en Cuyacán Molleja Aparece Un espejo Y en ese espejo Se ven Muchas estrellas Y luego También Aparecen Muchas gentes Que vienen Encima Como de venados Empujándose Eso Le causa Más pavor Entonces Manda a traer Sacerdotes De lejos Para que Vean Que es eso Y por la noche Se escuchaba A una mujer La diosa madre Probablemente Que lloraba Y decía Hijos míos Tenemos que irnos A donde Os llevaré Estos presagios Que narran Los textos Del códice Florentino También los refiere Diego Muñoz Camargo Cronista Tlaxcalteca De mediados Hacia mediados Del siglo XVI ¿Qué significa Todo esto? Pues que En los Preámbulos De la conquista Van a ocurrir Todos estos Portentos Que parecen Confirmar Que un gran Prodigio Se va a producir En el contexto De los preámbulos De la conquista Yo quisiera Que Concluyéramos Esta reflexión Precisamente Cerrando Con la referencia A los preámbulos La conquista Hemos visto Que va a iniciarse Con el desembarco De Cortés En Chalchicuecan En las costas De Veracruz Después Va a seguir Ya con el envío De los regalos Y la Copia O el original Mejor Del documento Del acta Del primer Ayuntamiento De Veracruz Ese ayuntamiento Que a solicitud Oculta De Cortés Lo nombra Era el gobernador De la Nueva España Y que Ese documento Es llevado Por aquellos dos Procuradores A Carlos V Todo eso Es un desenlace Un drama Es como un drama El drama Que anuncia El final Del mundo indígena El mundo De Montezuma Para dar entrada A otro mundo Es El encuentro Violento De dos mundos Es Lo que va a seguir Es aquello De lo cual Los mexicanos Podemos decir Que tiene Una importancia Enorme En nuestro pasado Y también En nuestro presente Porque nos guste O no nos guste México Al final Fue conquistado Pero el conquistamiento La conquista No fue meramente Destrucción Fue también Acercamiento De culturas Yo creo que Con esta introducción Estamos valorando Un poco Más de cerca Siempre Sobre bases documentales De primerísima mano Lo que entonces Ocurrió Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!